Es un reclamo justo que todos los muchachos tendrían que venir porque hace dos años que estamos bastante bajos con los sueldos, estamos muy perjudicados y ahora se está comentando que nos van a descontar el día, el presentismo. Total, hace dos años que nos vienen jodiendo, así que si nos quieren sacar el presentismo el día que lo saquen, total ya hemos perdido tanto, un día a mano nos hace nada. Así que a todos los muchachos, a todos que vengan, que es un reclamo justo, que no estamos en contra ni del intendente, ni de la contadora, ni de nadie, sino que simplemente estamos tratando de mejorar los salarios de todos los empleados municipales. Todos los muchachos, yo creo que si hoy va a la heladera de un empleado municipal y se la abrís, lo único que tiene es agua adentro. Y en cambio los funcionarios, esos señores funcionarios que nosotros los pusimos ahí, se reparten la mejor torta, se llevan la mejor parte y yo creo que eso se tiene que terminar en Trenquelauque, pero no puede ser, es la primera vez, es la primera vez, yo hace 21 años que estoy en la municipalidad y es la primera vez que se ve esto. Y hoy somos pocos, pero somos la mayoría, el 99% de los empleados municipales está disconforme, lo que pasa es que tiene miedo, tiene miedo de venir, porque han sido amenazados, han sido apretados, ahora se los aprieta con que se les va a sacar la hora extra, pero que la saquen a la hora extra, que la saquen toda y listo, se terminó, pero que nos arreglen el sueldo como corresponde. Me han manifestado el miedo que se le está metiendo a la gente, decir a través de los punteros, de los capataces, pero bueno, por algo hay que empezar, hoy serán 50, 100 y después serán muchos, pero si uno no protesta, no hace valer sus derechos, nunca van a conseguir nada. Esto anoche ya lo estuve hablando con la secretaria general y ahora se lo estaba manifestando de vuelta, no hay que tenerle miedo a la poca convocatoria que puede haber en una primera instancia, es decir, hay que seguir peleando, y mucho más cuando hay cosas firmadas, es decir, cuando hay acuerdos hechos hay que respetarlos. En el sistema paritario del mundo muchas veces nos toca perder y otras nos toca ganar, pero aquello que ha sido firmado con la mano no puede ser borrado con el que casi está discutiendo una paritaria, se está discutiendo una movilización, y bueno, y esto es una práctica cotidiana de todo aquel que le van a hacer una protesta, pero bueno, hay que bancárselo, son la regla de juego y la gente tiene que acompañar a su dirigente. ¡Gracias!